bienvenido a otro próximo vídeo más por aquí estamos este ya esté con todos los chicos y chicas con todas las muchachas de aquel lado ya con todos los power de las muchachas de aquel lado va entonces miren hoy tenemos a estrellita pues hizo presente en esta serie de vídeos como está compartiendo con ustedes en esta bonita tarde o día mañana noche o noche como como sea como lo van a ver ellos no porque hay diferentes partes del mundo que a veces lo ven de noche de todo un poco entonces muchachones han preparado al juego que traemos venimos a tomar una sopa de sabor a pescado esta es la sopa que vimos agarrar hace como cien días en que serían envueltas a la maicena vaya chino que le pusieron sus victorias en esta bonita tarde en este concurso que traemos aquí aquí como miran como saben que yo soy el que va a ganar aquí entre ellos vayan sacando una yo ya voy sacando todas que dice julio bueno que dice julio le va a ganar a las chicas quien gana las chicas en este momento la competencia creo que va a comenzar y aquí vamos a ver quién sopla más duro el que sopla más duro el que tenga más respiración el chino dice que va a ganar el chino está agarrando aire pero tenemos que hacer una bomba para echarle aire para que pueda como kim kong así va a estrellita preparar el nuevo trito yo no puedo adentro porque ellos están calentando y pues estrellita lo que le gusta a los suscriptores que estrellita no se raja a los con todos a los juegos ella dice que en medio todo pero ya anda siempre rebotando como la pelota va a estrellita siempre rebotando como la pelota con toda la pelota vaya por acá también con la chica con todos los poderes a ganarle a los chicos ni un brillo es la misión que llevamos a la pelota que dice que pierden si no que perdemos bueno pues entonces amigos suscriptores por acá tenemos a las chicas va dispuestas a vencer a los dos varones va son tres contra uno están haciendo trampa tres no, nosotros estamos haciendo trampa no, a ver son tres contra uno no, a ver no, a ver son tres contra uno contra dos la cosa contra uno ¿quien de las chicas va a explicar el juego? tima nindi y dos pingües fue las tres las tres que explique jajaja una palabra cada una no, ya pues ya vaya este como se trata de un juego va ajá pero que no lo vaya a quemar no, mire se va a coplar lo que a que va si, si dele, dele, dele si lo que está en medio de esta harina si es que no destape primero si se las come se va a ganar en la carrera aquí al río y el primero y segundo y tercero lugar vaya el primer lugar bajatele lo mismo va a hacer el todo vamos a hacer lo mismo y las manos hacia arriba como los gorillas y si el millo no tiene ni una cereza el primer lugar va a ser una guacalada de jocote el segundo una guacalada de agua en la cabeza en la cabeza el tercero un huevazo el tercero a penitencia de que baile no tiene que estar en el cuarto el cuarto cada quien el cuarto que bailes el cuarto va a bailar la bomba estalla el quinto va a ser que haga cinco lagartijas bueno pues entonces vamos a darle ya con todo al concurso de este bonito día la dinámica es que van a descubrir bala como dijo la cereza el que se las coma primero y las destape ese va a ser el ganador de la guacalada de jocote obviamente estrellita ni una va a sacar la que vayan estapando y quede libre esa va a ser comida no es que vamos a terminar de tapar todo a las cinco le pongo un solo bocado ah exacto bueno como ustedes como uno quiera como uno quiera bueno entonces a contar uno dos tres juego bueno pues entonces tenemos la competencia de los chicos y las chicas dándole mira el chinito ya tiene la carita de gato vaya lleno come al que no tengan nada termine ya no 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 quédate te bajo te bajo te bajo ay a ver si aaaah nada ya todavía tiene el chinito si tiene no ay si ay al fondo le vio a hoy si hoy si ok no vale limpiarse no vale limpiarse mire no es que yo tenía más leche bueno entonces y de la chica jajaja 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 vaya estrellita se ha quedado solo una estrellita dándole estrellita ya cambio de color jajaja jajaja sople sople jajaja jajaja sople estrellita jajaja mire se ha quedado pura chinita Remember jajaja 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 riescar visions jajaja esto es muy bien el aceite de coco para la piel porque le dicen la semana sanga sangana como es santa hay unos como es como es como dice cuando hay calor va desde la semana sanga sangana el sol está que quema finalizaron los muchachones y quien fue el primer lugar yo no no yo fue segundo julio uno raquí va número uno raquí número uno y segundo usted a mí segundo chino tercero marilena último cuarto estrellita último último los primeros pero de los distintos estrellitos y sabe cómo se come este volado entonces no hay penitencia en el próximo video en la penitencia en el próximo saludo a cada uno de ustedes que están pendientes ahí gracias a cada uno de todos por su bonito apoyo siempre pues compartan nuestros vídeos compartan la riñada saludos para carlos la inseridora aunque chale de solterito para todos saluditos ahí siempre a todos que dios lo bendiga y que comenten y que siempre lo tienen en los comentarios y compartan los vídeos y los den siempre en like así es no pues también saludos ahí a Yolanda yazmín por ahí estaba también saludando en un comentario a avi le estaba diciendo bienvenida gracias gracias se lo agradece mucho bueno entonces si nos vamos despidiendo y no se pierdan los próximos vídeos porque esto se está poniendo candela dijo dejen su comentario y su manito ahí dijo estrellita los cinco nosotros seguimos aquí areñándolo si seguimos bendiciones ya continuamos con el próximo no se lo pierdan